El plan Gelbar ¿Qué quiere decir eso? Gelbar, básicamente 73, ¿qué es lo que hizo? Pisó los precios, acuerdo de precios, gran acuerdo, nos juntamos todos, fijamos los precios, pero mientras tanto el déficit fiscal subió y subió, lo financiaron monetariamente y le explotó todo a Celestino Rodrigo, el rodrigazo. O sea, no hay uno sin el otro. En el fondo, si lo pensás, es como que la mención del plan Gelbar de Cristina debería ser casi como un homenaje a Cambiemos. ¿Por qué? No una crítica. Y porque en el fondo el gobierno de ellas fue un mini Gelbar con las tarifas. No todos los precios estaban controlados, un montón de los precios de la economía estaban libres, pero teníamos algunos precios esenciales como el del dólar y el de las tarifas, que son un componente importante, pisados. El haber salido sin un rodrigazo, yo diría que es un mérito de este gobierno. Bueno, obviamente... ¿Podría haber habido un rodrigazo? Sí, perfectamente. Yo diría con otras condiciones internacionales iniciales, lo que ayudó también a la Argentina al salir, digamos todo, al principio es que las condiciones financieras internacionales eran muy favorables para que la Argentina pueda financiar ese déficit fiscal con endeudamiento externo y no con emisión de dinero. Pero ir convergiendo, el problema es que los muchachos fueron muy despacio en la convergencia fiscal, ese fue el error, digamos básicamente. Pero sí, podría haber habido un rodrigazo. El problema obviamente es que, como sabés, se prometió cosas que era muy difícil de dar y no se produjo la convergencia fiscal tan rápido como se debería haber hecho. Pero básicamente yo diría es, podría haber habido un rodrigazo, porque lo de Cristina fue un mini Gelbar, ella ya hizo el plan Gelbar, a escala de miniatura, pero lo hizo financiamiento monetario, que el Banco Central financiaba, estaban casi todos los elementos de ahí en una escala más limitada, vamos a ponerlo así. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estábamos hablando hoy de los números de capacidad industrial instalada y hablan de que la industria se achicó mucho en términos de capacidad de producción. La industria sigue muy parada, fíjate vos que, por ejemplo, mencionabas los autos, la venta de autos viene cayendo 50 y algo, 60% año contra año, todos los meses que tenemos datos, enero, abril, o sea, no levanta la venta de autos. ¿Y mes contra mes? Mes contra mes, no sé, no vi esas cifras desestacionalizadas, desestacionalizarse ni no es fácil, yo no las vi desestacionalizadas, las cifras de ventas, pero te diría, viene muy mal, no hay vuelta que darle. Además, acuérdate que había un factor que muchos esperábamos que ayude a la industria nacional durante este año, que sea el repunte de Brasil, y ese repunte se está pinchando, las expectativas de crecimiento de Brasil que estaban en 3% hace unos meses, ahora están en 1,45 en el dato que salió hoy. O sea, si viene pinchando y la economía de Brasil va a crecer 3 años seguidos cerca del 1%, después de haber caído más de 3. Entonces, no ayuda a Brasil, que es un gran mercado de exportación de manufacturas, y el mercado doméstico sigue muy planchado. Entonces, ¿qué vamos a ver en términos de actividad? En marzo vamos a ver caída, no está el dato oficial, pero vamos a ver caída mes contra mes. En abril vamos a ver suba, pero no vamos a ver, vamos a ver una suba que no la vamos a sentir acá en Buenos Aires, porque la suba va a venir toda de la cosecha. Entonces, la cosecha va a ser que el PBI, cuando mires las cuentas nacionales suba, pero todo lo que es venta, lo que es producción manufacturera, va a estar muy golpeado. ¿Qué va a pasar que pega tanto en la política que con el dólar? Y después tengo una sub-pregunta, que te la hago ahora también. No, el dólar como... El gobierno está interviniendo, no el Banco Central, el gobierno a través del ANSESO, a través de los bancos oficiales, etc., en el mercado de cambios, para contenerlo. A ver, este programa, esta nueva fase del programa, para mí está funcionando de maravillas, te diría yo, porque si vos te fijás, el gráfico mostramos el lunes pasado, donde veamos post-29 de abril, cuando el FMI le permite al Banco Central intervenir a Piacere vendiendo dólares, el peso se mueve todos los días como el resto de las monedas de la región. No sacamos la cabeza del resto de la región. Hoy el real se depreció 1%, el peso es 1%, el peso argentino en el mercado mayorista, no sé, 0,7, ponele. Y esto todos los días es así. Si eso es con el Banco Central, que yo sepa, no está interviniendo, los datos no están interviniendo, y en los últimos días no hay datos, o sea, de hoy no hay un dato todavía oficial, yo creo que no ha intervenido. Puede ser que haya alguna ayudita de Banco Nación, puede ser el día de hoy, pero yo te diría, básicamente, simplemente la amenaza de que el Banco Central puede estar interviniendo, ya ha reducido mucho la volatilidad. Entonces, esto está funcionando. Entonces, decías, ¿cómo estamos? La actividad está mal. El programa este se esperaba que pueda dar esto de actividad. Es lo que han dado todos estos programas de este estilo del Fondo Monetario, donde se ajusta vía la contracción de la cantidad de dinero en el mundo. Lo que siempre daban, además, esos programas, es una baja de la inflación, y eso es lo que todavía no se dio. ¿Y qué esperas con la inflación? Yo creo que eso lo vamos a empezar a ver en mayo. El dato de esta semana que sale, que es el de abril, todavía va a ser alto, pero no el de mayo. Yo creo que nos vamos a empezar a sorprender por primera vez, después de mucho tiempo, con datos más a la baja en mayo. ¿Por qué? Cuatro razones. Tarifas que empiezan a subir menos. Acuérdate que el gobierno dijo que se terminó la suda de tarifas. En realidad quedan las de gas y algunas poquitas más, pero básicamente se terminó. Alimentos que ya se están estabilizando. El dólar, que está pinchado, fundamental. En una economía dolarizada, fundamental. Y, por último, el apretón monetario, que algún día, nuevamente, insisto, paga en términos de bajar la inflación. Entonces, yo creo que en mayo vamos a empezar, a partir de mayo... ¿Qué va a hacer con la tasa de interés el Banco Central si ve que la inflación empieza a bajar y hay mucha presión política por parte de Vidal, Larreta, los que están metidos en la batalla electoral, los radicales, etcétera, para que estos números de actividad tiendan a revertirse? La tasa está empezando a bajar muy poquito. O sea, llevó un pico de 75, creo que está en 71, la tasa de Leaslelic, que es la tasa de política monetaria. Yo creo que vamos a poder seguir viendo bajas. El límite a eso está, si se da un remesón de tipo de cambio o no, el 22 de junio, que es el día que supuestamente Cristina va a anunciar, o el 20 que va a anunciar su candidatura. ¿Vos crees que el mercado de cambios, la gente todavía no da por sentado, no des cuenta que Cristina se presenta? Yo creo que no del todo. O sea, hay un riesgo ahí importante, político sobre el dólar. Yo creo que no. Yo todavía, lo que me dicen gente de bancos es que la dolarización, por parte de Doña Rosas, vamos a poner, es baja en estos momentos. O sea, no hay mucha presión sobre el tipo de cambio. Entonces, yo creo que sí vamos a verlo, como se dio en el 2017, un aumento más cerca del 20 de junio. Si el Banco Central lo resiste eso, haciendo lo que tenga que hacer para que el tipo de cambio no se dispare, vamos a seguir viendo niveles de inflación que se mantienen más cerca. Tenemos un minuto, una palabrita sobre el lío internacional. China, Estados Unidos, un día pésimo para los mercados. Pateó el tablero Trump, la semana pasada, pateó el tablero China subiendo aranceles, es decir, está escalando esta guerra comercial. Cambió el tono de los chinos, ¿no? Cambió el tono de los chinos. Siguen negociando, ojo, porque tiran estas balas, pero siguen negociando y siguen diciendo que las negociaciones van bastante bien. Yo como que te conté, me parece a mí que las negociaciones no son fáciles, técnicamente no son fáciles, porque no es un tema solo de aranceles, es un tema de propiedad intelectual mucho más complicado y que negociar en general con los chinos no es lineal. Son negociaciones no lineales, con lo cual te agrega otro nivel de complicación. Ahora, fíjate, esto generó gran repercusión en el mundo financiero, caída en todas las bolsas, caída en las monedas emergentes. O sea, lo que acá pasó con el... Los bonos argentinos cayeron bastante. Lo que acá pasó con el peso, yo diría, es muestra lo bien que está funcionando el nuevo programa, el nuevo, digamos, esquema de intervención del Banco Central o de capacidad de intervención para que en un día que hubo mucho lío a nivel global con todas las bolsas cayendo, básicamente el peso se mantenga tranquilo. Un muy positivo, Marcos Buscaglia. Bueno, una vez tenía que ser. Vamos a un corte y nos vemos el lunes. Marcos, gracias. Viene ya Pancho Oliveira con mucha información sobre el ruido que ha generado la presencia de Cristina en el mundo de los libreros, en el mundo de los que organizan la Feria del Libro y una disputa política importante de adentro. Seguimos ya...